La acelerada vida laboral que muchas madres de recién nacidos viven a diario ha puesto bajo amenaza la práctica de la lactancia materna. La madre tiene que incorporarse a la vida laboral, a estudiar, que simultanea otras tareas, pues empieza a disminuir el tiempo que puede dedicar exclusivamente a toda esta alimentación del niño y disminuye también la actividad de la lactancia materna. También biológicamente empieza a disminuir en cierta medida la capacidad de lactar, disminuye la producción de leche. Esta falta de tiempo o el problema de carecer de instalaciones adecuadas en su zona de trabajo obliga a las madres a extraer de su pecho este alimento, una opción poco recomendable según especialistas. Una de las alternativas para la lactancia es adaptar las condiciones laborales, tales como un empleo de tiempo parcial o el uso de guarderías en su lugar de trabajo. Además, el asesoramiento y apoyo adecuados en materia de lactancia materna es esencial para fortalecer prácticas óptimas de amamantamiento. Tamara Longines, 10 Noticias.